El bajo, Fernando Madiná A ver papá, que el bajo te contaste Tu beba pa' dentro, fuera madrugada No hay un huevo Alciedad que no pida, deseo y tu vida No hay un huevo Tu beba y te duvacar Ocafea, un moradito Se lo batería, el bajo te contaste Se lo ator a los perritos Y te duvacar Ocafea, un moradito Ocafea, un moradito No hay un huevo Tiene la luz Tu beba y te duvacar Tu beba pa' dentro, fuera madrugada Y porpeople ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!